Asegurarse que los niños lleguen a la escuela con seguridad es una prioridad para todos. ¿Conoces las reglas de conducir alrededor de autobuses escolares? En primer lugar, maneja de espacio en barrios y zonas escolares, especialmente en las mañanas y cuando los estudiantes salen de las escuelas. Ten cuidado con los niños que caminan en barrios sin aceras. Estate alerto. Los niños pueden ser imprevisibles y algunas veces corren hacia la calle. Conoce el sistema de luces intermitentes que los conductores de autobuses escolares usan. Amarillo significa que el autobús se está preparando para detenerse para embarcar o desembarcar estudiantes. Las luces rojas y un tramo extendido en el autobús significa que el autobús se ha detenido y los estudiantes se están embarcando o desembarcando del mismo. Por ley, los conductores están obligados a detenerse completamente. Puedes comenzar a conducir de nuevo una vez que la luz roja se apague y el autobús continúe su viaje. Para obtener más información sobre la seguridad de los autobuses escolares, por favor visita montgomerycountymd.gov.com. ¡Suscríbete al canal!